El profesor Ocampo es Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale y entre sus muchos cargos se encuentra ser Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, Secretario Ejecutivo de la Cepal y Ministro de Hacienda de Colombia. Nuevamente, al término de la entrevista, se llevará a cabo una ronda de preguntas por parte del público y también, si es que tenemos preguntas enviadas desde Twitter, las daremos a conocer. Damos inicio a la entrevista. Bueno, bienvenido José Antonio. Es un gusto tenerte en Chile. Me imagino que para la estudiante es un gran privilegio. Nos han pedido que conversemos sobre macroeconomía y desarrollo productivo en una coyuntura muy particular de América Latina y muy particularmente de la zona andina de América Latina, donde hemos vivido un boom minero, el más grande de la historia, que tiene a Colombia, a Perú y Chile entre las seis economías de mayor crecimiento en el mundo, con un incremento en los recursos fiscales, pero también con una sobrevaloración de nuestras monedas que pone en riesgo el desarrollo de ciertos sectores productivos. Quisiéramos escucharte cómo crees tú que debemos enfrentar esta particular coyuntura. Yo creo que las coyunturas de abundancia son para utilizarlas para hacer una serie de inversiones en materia económica y en materia social que cimente en el desarrollo posterior de los países. Hay unos avances interesantes en materia social, pero para referirme más que todo a los económicos, yo creo que uno de los problemas fundamentales que ocurren con estas bonanzas es primero que pensamos que son permanentes, que están aquí para siempre. Ahorita quiero referirme al factor más importante que va a determinar cuánto durará que se llama China. Y segundo, es importante por eso mismo, digamos, porque sabe uno que no son permanentes y por otros factores, por ejemplo, en el caso de las economías mineroenergéticas como las andinas, porque estos sectores en auge no generan directamente mucho empleo, que es un problema importante de las estructuras, en ese sentido son diferentes a otras bonanzas. Por eso mismo es esencial invertir en lo que viene después, o sea, estar hoy invirtiendo en lo que va a reemplazar el auge, digamos, minero energético cuando termine. Los venezolanos utilizaban en el pasado un término que a mí siempre me gustó, aunque ellos lo han practicado bastante mal, ¿no es cierto?, que es lo que llamaban sembrar el petróleo. Y eso es un poco lo que hay que hacer con estos auge, sembrarlo y sembrarlo en otras cosas, digamos, en agricultura, en industria, en servicios, hoy en día que es muy importante. Yo creo que ese es el reto fundamental y en el cual la impresión que yo tengo es que estamos fallando y que en este auge nos estamos volviendo mucho más dependientes de esos recursos naturales de lo que incluso éramos antes de este auge reciente. Y me preocupa mucho porque yo estudio, uno de los temas que yo estudio son los ciclos de largo plazo de precios de productos básicos, este auge ya lleva unos 15 años en términos de su fase ascendente y es muy poco probable que dure mucho más. Hay factores interesantes que podrían mantenerlo, digamos, quizá estamos abocados a una era de, por ejemplo, de escasez de petróleo en el mundo, quizá, no sé, no conozco mucho, pero quizá una era de escasez de cobre porque cada día sea más costoso extraerlo. Pero de todas maneras la probabilidad, digamos, la historia demuestra que esos ciclos de precios terminan y una vez terminen vamos a ver qué vamos a poderle, con qué nos vamos a desarrollar. Yo creo que ahí hay un problema de fondo que no se está enfrentando ni por parte de la política macroeconómica porque estamos dejando sobrevaluar los tipos de cambio, con lo cual la diversificación productiva se desincentiva notablemente. Y segundo, no estamos montando los nuevos sectores productivos con los cuales vamos a crecer después de este auge minero-energético. Tú dices hay que invertir y preocuparse del tipo de cambio. ¿Quién invierte? Porque el problema de esta industria es que exporta el grueso de las rentas que genera, con excepción de los países que tienen empresas de propiedad del Estado, como Codelco en Chile que deja una alta proporción de sus recursos en Chile, el resto, todo se va. Y nuestra región se distingue por tener tributos y particularmente royalties muy bajos, por lo tanto tampoco capta por esa vía lo excelente. ¿Quién es el llamado a invertir? Bueno, el llamado a invertir no es necesariamente el propio sector minero-energético, aunque allí se pueden hacer cosas interesantes. Y de alguna manera en Chile se está haciendo en torno al cobre, pero el mejor ejemplo que yo encuentro en América Latina es el caso de Brasil con su sector petrolero. O sea, Brasil desde la segunda administración Lula montó toda una política cuyo instrumento básico son las compras de Petrobras, digamos, para desarrollar industrias, o sea, manufacturas y servicios asociados básicamente a la inversión en alta mar, digamos, que es la característica del petróleo brasileño. Entonces, digamos, vamos a utilizar el poder de compra de Petrobras para desarrollar nuevas empresas y le ponemos todos los instrumentos de apoyo del Estado a hacerlo. Quiero decir, el crédito, en ese caso, digamos, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, digamos, el CORFO de allá, digamos, pudieron el apoyo tecnológico también hacerlo, y reitero el instrumento básico que es la compra de Petrobras, digamos, o sea, como… Entonces, pudieron todos esos instrumentos a desarrollar un conglomerado de industrias y de servicios asociados al petróleo. Yo creo que eso es para comenzar una de las cosas básicas que hay que hacer, o sea, cómo cogemos nuestros sectores productivos y le metemos más valor agregado, o sea, cómo hacemos encadenamientos productivos en torno a nuestros recursos naturales. Eso es algo que, digamos, en parte se hace, y de pronto lo ha hecho más Chile, por ejemplo, que mi país, donde creo que hay muy poca… hay un poco incentivo, digamos, a hacerlo, pero… y muy poca política para hacerlo, ¿ok? Esa es una cosa. Pero yo reitero lo más importante incluso que eso, que es parte de aprovechar el boom minero, es invertir en otras cosas, digamos, otros sectores productivos que van a servir para crecer después de que el auge minero energético termine, digamos, de tener el impulso actual. En otras palabras, son manufacturas para el mercado mundial, para el mercado interno. Por ejemplo, ustedes tienen un problema energético importante, entonces, ¿cómo desarrollan nuevas fuentes de energía? Eso, por ejemplo, es una actividad, me parece, importante en el caso chileno, no es tanto en el caso colombiano, donde hay más bien acceso a múltiples formas de energía. O, o sea, puede ser mercado interno y puede ser mercado externo, o sea, desarrollar industrias de exportación, de manufactureras o de servicios, o agroindustriales, digamos, que puedan servir. Y por eso es que es tan importante, primero, tener una tasa de cambio, porque, o sea, digamos, evitar que el auge minero energético, uno de sus efectos más importantes, esté en una tasa de cambio, con lo cual esos sectores alternativos no tienen posibilidades de competir, digamos, hoy en día, y por lo tanto, no tienen un incentivo a invertir más hoy para poderse seguir desarrollando hacia adelante. Y segundo, tener los instrumentos del Estado. Yo creo que en materia de política industrial, en sentido genérico, o como prefiero yo decir hoy en día, política de desarrollo productivo, América Latina ha, digamos, avanzado de nuevo, ¿no es cierto? Digamos, aquí en Chile tienen algunos instrumentos un poco debilitados bajo la administración actual, me parece, pero ustedes tienen, de todas maneras, tienen la Fundación Chile, tienen Invest Chile, tienen... Pro Chile. ¿Qué? Pro Chile. No, no, esta cosa de tecnología de información y comunicación. Sí, sí, Invest Chile. Invest Chile. Tienen, digamos, que es de Corfo, ¿no? Sí, es un programa de Corfo, tienen algunos programas orientados en esa dirección, pero son demasiado pequeños. Y lo mismo pasa en Colombia, por ejemplo. Digamos, hay un avance en esa dirección en buscar nuevos sectores productivos en los cuales se puede acelerar el país. Y ustedes en el pasado lo han hecho, si uno lo piensa, relativamente bien, ¿no? En la, qué sé yo, cuando uno mira el pasado, la industria de frutas, o la industria vitivinícola, o la industria de pulpo y papel, o la, digamos, todas las que fueron la fuente de diversificación, o el salmón. Todos se hicieron en fondo con estos instrumentos, desde los años 60, ¿no? Y terminaron en los resultados de la fuente de diversificación. Pero todavía es insuficiente, como lo ha demostrado la coyuntura reciente, y tienen que desarrollar muchísimas más cosas. Y, bueno, el caso de mi país, por ejemplo, Colombia, es mucho peor, porque nosotros teníamos un sector exportador muy diversificado, y ahora somos mineros, o sea, el 70, 75% de las frutas de Colombia son ahora productos mineros energéticos. Y entonces, todas las industrias manufactureras y agropecuarias de exportación están en una crisis profunda, precisamente por una parte, por la falta de una tasa de cambio competitiva, y de instrumentos de desarrollo productivo que le den claridad a estas industrias. Entonces, yo creo que no estamos sembrando el auge minero energético en el sentido productivo del término. Yo miro coyunturas pasadas de la historia latinoamericana y encuentro, digamos, en algunas coyunturas, digamos, se hizo muy bien. Y de hecho, de pronto, la mejor de todas, cuando uno lo mira en retrospectiva, fue el auge de los 10 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que hubo un gran auge de precios de productos básicos, entonces, y uno de los resultados más importantes fue la altísima inversión, digamos, de los mayores ingresos de divisas en la industrialización. Entonces, el resultado fue que el auge primario fue una de las fuentes fundamentales de financiamiento de la inversión. Eso se hizo mucho menos bien y ciertamente se hizo mal en el caso de Chile, me parece, en los años 70, digamos, con ese nuevo auge de precios de productos básicos. En Colombia no se hizo tan mal entonces, y algunos otros países invirtieron en, no todo, por ejemplo, Brasil o México, pero sus resultados posteriores fueron un poco menos satisfactorios por la crisis de la deuda, ¿no? Pero digamos, hubo también la misma idea de utilizar el auge de precios de productos básicos para diversificar la base productiva. Eso es parte de lo que a mi juicio está totalmente ausente en el discurso actual sobre cómo manejar bien una bonanza mineroenergética o productos primarios en general. No, no puedo estar más de acuerdo contigo y es notable que un colombiano nos venga a recordar a los chilenos que las principales industrias del país, salmón, frutícola, forestal, fueron impulsadas por el Estado. Muy pocos chilenos saben eso, porque la política industrial o la política de desarrollo productivo, como tú la llamas, fue un anatema en Chile como en prácticamente todo el mundo durante muchos años. Y yo me temo que en la mayoría de las universidades todavía sigue siéndolo. Entonces quisiera empujarte a hablar un poquito de eso. ¿Cómo crees que, o cuán bien crees que está considerando el mundo académico la necesidad de una verdadera política industrial o de desarrollo productivo? Bueno, reitero, en la oleada, digamos, del pensamiento más económico, más ortodoxo, en los cuales Chile fue líder en América Latina por amplio margen, la idea de que el desarrollo productivo es totalmente una cuestión de las fuerzas del mercado, digamos, entronizó como la idea dominante. Y por lo tanto, todas estas ideas de que el Estado puede, digamos, apoyar el desarrollo productivo, pasaron a ser anatema. Y la frase famosa entonces era la mejor política industrial y no tener ninguna política industrial. ¿No es cierto? Ahora, en la práctica comenzaron a revivir algunas de estas ideas. Y no todas las formas de intervención desaparecieron. Por ejemplo, el apoyo a la investigación, a la ciencia y tecnología, o el apoyo a la pequeña y mediana empresa, nunca desaparecieron totalmente. Pero lo que sí desapareció fue la idea de que hay que invertir en el futuro, en nuevas actividades productivas, y que esa inversión en nuevas actividades productivas, en el fondo es una apuesta estratégica entre el sector privado y el Estado. Y yo creo que esa es la esencia de los países que lo hacen bien, y que han logrado una gran diversificación productiva a través de buenas alianzas público-privadas. Porque en algunos casos, digamos, del pasado fueron empresas públicas, digamos, y de alguna manera en algunos ejemplos o empresas mixtas, público-privada, digamos, de capital privado y público, que hicieron, digamos, la diversificación productiva. Pero hoy en día diría que la regla es más bien que uno le apuesta a facilitar con la acción del Estado inversiones privadas. Pero inversiones privadas son actividades nuevas, y por lo tanto que requieren un grado de intervención, porque las actividades nuevas son difíciles de desarrollar, son mucho más costosas y por eso es que automáticamente no surgen. Hay muchas fallas de mercado que impiden que, digamos, alguien establezca una industria nueva. Son básicamente asociadas a que hay que pasar por un proceso de aprendizaje, de aprendizaje tecnológico, de creación de redes comerciales, que es tanto o más importante que el aprendizaje tecnológico. Que esas actividades, por eso mismo, bueno, precisamente porque son nuevas, no tienen una red de servicios locales apropiadas para su desarrollo. Y bueno, que por todos los factores anteriores son riesgosas, eso implica unos riesgos mayores. Y por eso es que la acción, digamos, el apoyo público al desarrollo de esas industrias, sobre todo los sectores productivos, es necesario. Y es curioso que la idea no haya regresado al pensamiento, porque algunos de los casos exitosos están a la vista, digamos, incluso aquí, digamos, ¿no? O sea, el salmón que se hace, por ejemplo, por la vía de la Fundación Chile, es un caso concreto de una acción público-privada exitosa, en que al final los que lo van a producir son, es el sector privado, es apoyar el sector privado, el desarrollo del sector privado, pero apoyarlo en esta etapa incipiente de los sectores productivos, en la cual, digamos, no existen los fundamentos para que, con los cuales el sector se puede desarrollar. Una vez se haya hecho el aprendizaje tecnológico, se han creado las redes comerciales, se han creado todas las industrias de apoyo a la actividad. En fin, y es el caso del salmón, pero otras, o sea, nuevamente, tomemos el caso del sector forestal. El sector forestal fue subsidiado tributariamente en Chile durante cuántas décadas. Sigue siendo. Sigue siendo. Sigue siendo. Entonces, el sector forestal es un caso concreto, digamos, toda esta industria de pulpa, papel, digamos, que ha sido uno de los sectores de diversificación exportadora chilena, es un caso concreto en el cual el apoyo del Estado ha sido absolutamente esencial para su desarrollo. Y bueno, uno puede pensar en otros contextos, digamos, en mi país, digamos, uno por mucho tiempo la diversificación exportadora fue una prioridad absoluta de la política pública. Y se lograron grandes éxitos. Colombia, que era un país cafetero, ya había dejado de ser cafetero hace 15, 20 años. Digamos, ya se han desarrollado muchos sectores agrícolas nuevos y muchos sectores de manufacturas nuevos. O sea, y fue un caso muy exitoso. Y cómo se hacía con un poco de, digamos, de políticas, poca empresa pública, de hecho, en el caso colombiano. Había unas empresas públicas normalmente mixtas, digamos, con capital privado, por ejemplo, en la industria automotriz y autopartes, había unas empresas público-privadas, pero, y en algunos otros casos, pero el grueso de la inversión era privada. Pero se apoyaba en el Estado, pues, con un poco de, por ejemplo, de protección primero, pero de incentivos a las exportaciones, de un buen sistema de financiamiento, particularmente al sector exportador, de, bueno, de un apoyo a la promoción de exportaciones. Y eso fue extremadamente, bueno, y muy importante del apoyo al proceso de integración andino, hoy totalmente en decadencia, que fue una base importante de la diversificación exportadora colombiana. Entonces, el punto fundamental es que esas son todas inversiones privadas, al final. Eso es apoyo al desarrollo del sector privado, pero que requieren, sobre todo en sus etapas incipientes, unas alianzas público-privadas, sin las cuales esos sectores no se desarrollan, o se desarrollan a un ritmo muy lento o en forma muy débil. Entonces, yo creo que esta es la esencia, yo creo que en materia académica hay un regreso a estas ideas, ahora, digamos, incluso en los Estados Unidos, hay mucho más investigación sobre el tema de, digamos, de política industrial, como se le llama ya más normalmente, de lo que había hace algún tiempo, y desde diferentes perspectivas. Obviamente, la idea ortodoxa de que eso no se debe hacer, digamos, continúa siendo importante y sigue teniendo, digamos, un papel fundamental en ciertas escuelas de pensamiento, pero hay muchas otras escuelas de pensamiento. Y lo que me parece más interesante, uno ve que todos los organismos financieros internacionales regresaron a apoyar. O sea, otra vez vemos al BIDI, al Banco Mundial, apoyando, digamos, políticas de competitividad, políticas de innovación, que son nuevos nombres para algunas de esas políticas de desarrollo productivo. Permíteme que te cambie de tema. Tú ya decías que una de las grandes dificultades que hay para la diversificación productiva es la sobrevaloración de nuestras monedas, que resulta del boom minero y de la inversión extranjera que llega. ¿Qué se puede hacer al referente? Bueno, yo he encontrado que hay una especie de esquizofrenia mental de algunas visiones ortodoxas en materia económica. Porque, por una parte, le dicen a, digamos, tenemos que tener economías orientadas hacia afuera. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener un sector exportador sólido. Pero, por otra, dice, para el manejo macroeconómico tenemos que tener total flexibilidad del tipo de cambio. ¿No es cierto? Entonces, que es una forma de decirle al sector exportador, muy bien, usted es el sector más importante de mi economía, pero le va a dar un incentivo de precios bien inestable. ¿Cierto? Eso es, digamos, estoy vulgarizando la... Pero es en esencia... Entonces, yo creo que eso es un poco esquizofrénico. O sea, encuentro que si uno quiere tener al sector exportador como el sector líder de la economía, tiene que hacer todo lo posible para darle un sistema de precios relativamente estable. ¿Y por qué? Porque es que si no se... Digamos, si tiene unos precios bien inestables, es un desincentivo invertir enorme. O sea, si a un empresario le dice, vea, su trayectoria de precios, digamos, de largo plazo es esta, va a tener una tendencia a invertir, incluso si tiene la misma tendencia, pero con unos ciclos de precios extremadamente acentuados. Entonces, yo lo que... Primero que creo es que la... Esto lo que implica es que el tema de la tasa de cambio competitiva y relativamente estable tiene que ser un objetivo central de la política macroeconómica. Y eso es lo que, digamos, rechina con algunas concepciones de manejo de la... Digamos, que consideran que el tipo de cambio flexible es la mejor solución. Los países que tienen éxito exportador, todos intervienen masivamente en los mercados cambiarios. Todos saben que la idea de la tasa de cambio tiene que ser competitiva para que se puedan desarrollar nuevas industrias exportadoras y, segundo, tiene que ser relativamente estable para que los incentivos que enfrenten su inversionista no sean erráticos. ¿No es cierto? Y esa es un poco la... Mi primera recomendación, es decir, hay que entronizar en la política macroeconómica la idea de la tasa de cambio competitiva y relativamente estable. Yo entiendo que la flexibilidad cambiaria es importante porque tenemos unos ciclos internacionales muy fuertes, ¿no? Entonces, uno tiene que tener... Los países que no tienen flexibilidad a cambiar están en la peor posición. Entonces, tiene que tener alguna flexibilidad, pero no perfecta flexibilidad. Y eso es lo que creo que significa es que hay que tener una cantidad de intervenciones importantes para tratar de manejar, tratar de garantizar ese resultado. En primer lugar, hay que extraer tributariamente una proporción más alta del excedente minero y ahorrarlo. O sea, ustedes lo hacen parcialmente, pero lo hacen con los ingresos públicos solamente, no con los ingresos privados asociados al cobre. Entonces, eso me parece que es lo primero. Segundo, el Banco Central tiene que estar dispuesto a intervenir para tratar de, digamos, de suavizar el tipo de cambio y en la medida de lo posible mantenerlo más competitivo. Y tercero, si es necesario, si particularmente los capitales entran en exceso durante los periodos de abundancia, que es una de las tendencias que en esos ciclos hay que estar dispuesto a regular un poco la entrada de capital. Realmente, curiosamente eso lo practicaron ustedes muy bien en el pasado, pero parece que se ha dejado totalmente en el archivo de las cosas que no se deben hacer hoy en día. Yo creo que eso, una mezcla de todo eso, es lo que a mi juicio permite manejar bien los efectos de un boom minero energético. Pero comenzaría reiterando la importancia de cuánto del excedente minero energético se capta para el Estado y se ahorra en los periodos de abundancia, porque si no se extrae parte importante de ese excedente, va a ser muy difícil de manejarlo meramente con instrumentos de intervención del Banco Central. Y efectivamente, en nuestros países, Colombia, Perú, Chile, el Estado capta una proporción del excedente muy inferior a lo que las mismas empresas pagan en el resto del mundo. Hay, por lo tanto, espacio para que se capte una mayor proporción del excedente sin desincentivar la inversión. Bueno, pero nuevamente es un tema muy complejo políticamente. En Chile y en varios de nuestros países se han tratado de aumentar sin éxito los impuestos a la actividad extractiva. ¿Cuánto de esto, para después pasar a la conversación con el resto, tú crees que tiene que ver con política política o política económica? No, no, mucho tiene que ver con política política, pero también tiene que ver con concepciones económicas. Digamos, la idea de que de alguna manera el excedente de mercado no debe ser, no debe haber tributación diferencial para distintas actividades económicas sigue entronizado en muchas de las visiones de manejo económico. Y lo que es incorrecta, en todas las cosas, bueno, una de mis diversiones académicas es hacer análisis de precios de productos básicos, histórica, 150 años, para tratar de ver tendencias, ciclos, debe ser un rezago de mi formación cepalina, digamos, de que los precios de productos básicos y dinámica es un tema importante, digamos, le he dedicado varios artículos académicos, incluso a uno que está próximo a publicarse, que intenta, digamos, determinar superciclos, ciclos de 30, 40 años de precios reales de productos básicos. Y lo que uno encuentra allí, por ejemplo, es que en metales el precio real de los últimos casi 10 años es el más alto en 150. Entonces, que ese excedente, el excedente que genera ese precio tan alto en términos reales no puede ser objeto de una tributación diferencial, me parece que, digamos, está en contra. Lo mismo que el petróleo, en realidad el petróleo, en el petróleo se acepta mucho más frecuentemente que existan, digamos, mecanismos para captar una mayor parte del excedente. Entonces, por ejemplo, en mi país, en mi país nosotros captamos relativamente bien el excedente petrolero, no captamos el excedente minero. Y hay mucho más resistencia política a captar el excedente minero que el excedente petrolero. En el caso del petróleo, además, porque como dice, la larguísima tradición de empresas públicas, y de hecho las empresas públicas siguen siendo las dominantes en el mercado petrolero, digamos, hay mucho menos resistencia a pensar que los estados tienen, digamos, el derecho a captar parte de esos recursos. Pero no existe lo mismo en el caso de la minería. Y yo debo decir, además, que esto es un tema es un tema de desarrollo de largo plazo muy importante porque finalmente cuando uno extrae los recursos naturales está entregando, está, digamos, reduciendo su riqueza. Está reduciendo, hay una reducción de la riqueza. El Banco Mundial tiene un esquema muy interesante para analizar ese tema, digamos, del capital total incluyendo el capital natural. y uno de los colorarios más importantes de ese tipo de análisis cuando uno utiliza la riqueza natural, en este caso por ejemplo las minas los utiliza, debe de alguna manera sustituir ese capital que está perdiendo por capital físico, humano, alternativo. Eso no lo hace el sector privado. Eso solamente se hace cuando una parte del excedente, una mayor parte del excedente en las actividades extractivas pasa por la tributación y la tributación o incentiva nuevas actividades económicas para invertir o lo invierte en infraestructura o lo invierte en capital humano. ¿No es cierto? O sea, realmente el cambio de la composición del capital de los países que tienen recursos naturales requiere necesariamente una intervención importante del Estado para ver cómo se maneja ese excedente y la depreciación de ese capital natural. ¿Te parece que dejemos que intervenga el resto? Sí, por supuesto. En honor al tiempo vamos a pasar a una ronda no muy larga de preguntas, así que le solicitamos quienes quieran hacer la pregunta que levanten su mano y que también sean breves en su exposición. Doctora, la pregunta es la siguiente, en el caso de Colombia en ese momento se está viviendo una situación efectivamente de auge por productos mineroenergéticos pero también se ha entrado a analizar recientemente los impactos que este boom está teniendo sobre otro de los sectores potenciales del país que es el sector agrícola. Usted hablaba que una de las condiciones necesarias para el desarrollo es la diversificación y pues digamos en consecuencia con ese esquema impulsar el sector agrícola sería digamos más consecuente con esa condición que se debe alcanzar. Sin embargo en ese momento lo que se está impulsando es el sector minero energético pues en razón de este boom de precios internacionales pues digamos desde su posición macroeconómica ¿qué considera que debe ser digamos el criterio para que un país seleccione el sector que debe impulsar cuando se presenta este tipo de contradicción? Sí, bueno el caso colombiano de los últimos cuatro años es uno de los peores de América Latina en esta materia porque digamos si uno mira el auge del 2003 al 2007 fue un auge relativamente balanceado o sea todos los sectores incluyendo el sector agrícola y el sector industrial hicieron parte del auge también del minero pero en los últimos cuatro años lo que uno observa es la minería creciendo entre el 10 y el 15% por año la agricultura prácticamente estancada y la industria manufacturera contrayéndose o sea decreciendo es un patrón totalmente desequilibrado y no es solamente la agricultura es también la industria Colombia es un país digamos finalmente yo creo que Colombia es el tercer país más industrializado de América Latina entonces para Colombia mantener su su actividad industrial es fundamental y uno de los sectores que está siendo más afectado por esta crisis es el sector industrial pero también sectores tradicionales por ejemplo el café el café en Colombia está en una profunda crisis y estamos perdiendo y ya somos el tercer país de productores de café y a este paso vamos a terminar siendo el cuarto o el quinto yo creo que incluso mantener los sectores productivos del pasado es absolutamente esencial y hacer que la manufactura y la agricultura sean parte del agua eso pasa por corregir el problema de la sobrevaluación por eso yo siempre que hablo en Colombia digo el principal problema de Colombia en materia macroeconómica es la sobrevaluación Siguiente pregunta alguien que vemos dependiendo del tiempo Una de las cosas que siempre me pareció más interesante del análisis como de raigambre sepaliana en los años 60 y 70 fue tratar de vincular el problema económico del subdesarrollo con el problema político del subdesarrollo cuando Faleto y Cardoso escriben subdesarrollo y dependencia en América Latina culpan en gran parte del desarrollo no solamente a que no hay desarrollo industrial en América Latina etcétera sino que en el fondo las clases dirigentes que hay en América Latina son poco dinámicas que el Estado todavía no está modernizado etcétera etcétera entonces me gustaría como que entregar su reflexión en torno a el proceso político chileno o que Chile vivió entre el 73 y el 90 y como quizá si existe o es parte de nuestro desarrollo ahora podemos echarle darle las gracias entre comillas aparte de nuestro desarrollo actual a una efectiva modernización del Estado si ha habido una dinamización de las clases dirigentes chilenas si ha sabido de alguna manera tejer de manera más eficiente redes comerciales y financieras y quizá si eso está un poco ausente en otros países de América Latina particularmente quizá en Colombia y en Venezuela Esa pregunta muy difícil pero yo lo que obviamente Chile es muy particular por el grado de confrontación política que experimentó de pronto es el caso más agudo de confrontación política el que se experimentó digamos a comienzos de los años 70 y que dio como resultado por eso mismo el cambio más radical en las concepciones económicas y también obviamente en una dictadura que fue muy ajena a la historia política chilena una larga dictadura pero lo que a mí me impresiona aunque esto yo veo por fin que está cambiando es la es la la pluralidad política cuando yo llegué aquí a vivir en Chile como secretario ejecutivo de la CEPAL una de las cosas que más me impresionó es la en cierta medida la escasa pluralidad política que además en el caso chileno está muy asociada a que la clase empresarial es casi unipartidista se apoya una parte del espectro político en Colombia la clase dirigente siempre apoyó a los dos siempre apoyó a los dos partidos tradicionales diferentes partes digamos la clase dirigente apoyaba al partido conservador y otra parte apoyaba al partido liberal esa fue la historia y esa es la regla aquí terminaron ustedes con una clase empresarial que solamente apoyaba en lo fundamental a un grupo político en fin yo creo que la pluralidad política es un hecho digamos me impresionó yo llegué a vivir acá en Chile en el año 1998 o sea bien avanzada la concertación estaba de hecho en la parte avanzada el segundo gobierno de la concertación hizo puje para mí y simplemente le cuento una anécdota el presidente Lagos que era el jefe de estado de Chile cuando yo terminé mi periodo en la CEPAL me condecoró no es cierto un día donde coró y comenzó en su discurso hablar de de los avances de la economía chilena y yo le dije en mi intervención presidente usted me va a excusar pero en los seis años que yo he vivido en Chile lo más importante que he vivido es la democratización ustedes tienen todavía una democratización pendiente y lo que yo he visto estos seis años es que la democracia está reviviendo cada vez más en Chile y eso es lo más importante que yo he visto en estos seis años en Chile y yo creo que lo que hemos visto después es todavía más importante incluyendo debo decir el movimiento estudiantil en los últimos años es la apertura las democracias son son formas amplias de participación libres no coordinadas no es cierto por eso a veces caóticas no es cierto pero digamos esa es la esencia de la vida democrática entonces yo creo que esa es una parte me parece importante de la pero digamos volviendo al tema tal vez de su pregunta más directamente yo creo que la la forma como las coaliciones de clase dirigente apoyan ciertos modelos económicos es fundamental en el caso chileno me parece que la reacción ante la confrontación política de comienzos de los años 70 fue consolidar una clase empresarial excesivamente con una visión excesivamente ortodoxa en materia económica es muy es diferente en otras partes mire la clase dirigente la clase empresarial brasileña para poner un ejemplo que tiene una una visión de intervención del estado mucho más amplia yo creo que hay un trabajo importante de tratar de de cambiar digamos que necesariamente pasa por los procesos políticos por los cambios en los equilibrios políticos que van transformando la forma como la propia clase dirigente empresarial ve la cuáles son sus intereses en un momento determinado y lo que está implícito en mi intervención es que la clase empresarial no necesariamente se perjudica con más intervención del estado hay muchos elementos de sinergia entre el estado y el sector y el desarrollo privado que son precisamente los que hay que tratar de ver cómo se explotan política y económicamente siguiente pregunta profesor Ocampo gracias por estar acá quería referirme un poco a los regímenes macroeconómicos y este concepto de desindustrialización que por ejemplo habla harto Gabriel Palma probablemente usted lo conoce un economista chileno que trabaja en Cambridge y este tema de la precisión cambiaria y que cada vez ha perdido mayor relevancia a la manufactura y la consecuencia que tiene eso sobre las trayectorias tecnológicas que están siguiendo nuestras economías latinoamericanas desde Brasil pasando por Chile etcétera como nos hemos ido reprimarizando la edición de desarrollo productivo de la CEPAL tiene al menos ese diagnóstico y en el último documento del periodo de sesiones hablan buena parte de eso pero me quería quedar con esta idea que usted está esbozando sobre las rentabilidades relativas y el costo-oportunidad que significa pasar por ejemplo en el caso chileno de la minería la acuicultura la industria forestal etcétera a otros tipos de sectores entonces quizás la pregunta interesante es ¿cómo podemos hacer un diagnóstico claro en nuestros países basado esencialmente en recursos naturales es decir ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? esa es la gran pregunta que queda como pendiente porque quizás concordamos en el tema de la política industrial que es necesaria pero no sabemos hacia dónde esa es una pregunta que dejo y la otra leí hace poco que Luis Carlos Breser Pereira está hablando sobre volver a esta lógica de tipos de cambios sectoriales me gustaría saber qué opina usted sobre eso gracias bueno yo obviamente estoy en la misma escuela de los que piensan que la desindustrialización de América Latina es uno de los efectos más perjudiciales de las transformaciones no de los últimos años de las últimas décadas ¿ok? porque la desindustrialización latinoamericana o como yo lo digo siempre la desindustrialización precoz de América Latina porque los países se desindustrializan a partir de cierto momento pero nosotros comenzamos a desindustrializarnos con un ingreso per cápita mucho más bajo que aquel que los países industrializados comenzaron a desindustrializarse ¿ok? entonces la desindustrialización precoz de América Latina ha sido uno de los digamos efectos más perjudiciales ahora mirando hacia adelante sin embargo digamos un elemento que he discutido con los amigos de la JEPAL extensamente tiene que ver con cuánto debe ser industria y cuánto debe ser desarrollo productivo y tecnológico en un sentido más amplio ellos mismos por ejemplo hacen unas comparaciones digamos esto es Mario Chimol y Gabriel Porcile digamos hacen unas comparaciones de ciertos indicadores latinoamericanos y siempre tienen dos puntos de referencia tienen también otros países desarrollados pero son bastante menos relevantes para nosotros tienen dos puntos de referencia dos puntos de benchmarking como se dice en este mundo referenciamiento competitivo que es la expresión castiza que no se usa nunca pero digamos de referenciamiento competitivo uno puede ser dos casos nos comparamos con Asia Oriental ¿cierto? o nos comparamos con los países desarrollados intensivos de recursos naturales es decir las Canadá Australias Noruegas del mundo ¿cierto? y digamos yo creo que para Chile o para Colombia pronto el segundo grupo es más interesante como punto de referencia ahora cuando nos comparamos con ellos encontramos exactamente que en primer lugar el grado digamos de atraso tecnológico es igualmente notorio digamos mirado con distintos indicadores por ejemplo la participación de las industrias intensivas en ingeniería en la producción industrial o la investigación y desarrollo como por detrás del PIB o las patentes por mil habitantes que se yo que se registran lo que queda absolutamente claro es que cuando uno es rico en recursos naturales no debe darle la espalda a los recursos naturales quizá eso fue parte de los errores de la CEPAL clásica digamos de que tal vez intentó darle la espalda a los recursos naturales no, uno tiene que utilizar los recursos naturales para su desarrollo entonces la pregunta es cómo lo utiliza entonces por eso hablaba yo por ejemplo del caso de Brasil pero también con la industria por ejemplo digamos aquí Codelco también ha logrado cosas importantes o Ecopetrol en Colombia es ver como en torno al desarrollo nacional de los recursos naturales digamos genera una serie de industrias y de servicios que son importantes para digamos complementarios con la actividad primaria y además desarrolla nuevos sectores primarios competitivos ustedes han sido digamos de todos los sectores que mencioné un caso muy importante entonces yo no le tengo ningún susto a desarrollar sectores primarios ¿no es cierto? pero la forma como uno lo desarrolla tiene que tener encadenamientos productivos o sea desarrollo de industrias complementarias tecnología porque lo que demuestran los países ricos intensivos en recursos naturales es que tienen mucho más tecnología y tecnología mucha de ella asociada precisamente a los recursos naturales a la explotación de los recursos naturales entonces me parece a mí que uno tiene que digamos tratar de hacer bien en otras palabras el desarrollo de los recursos naturales y no veramente convertirse en un exportador del recurso digamos ¿no? importador de todo lo que es relevante en términos de insumos para esa explotación digamos que es la forma que muchas veces tiende a hacerse por ejemplo cuando uno compara hasta donde yo recuerdo por ejemplo el sector del perífero chileno Codelco versus las empresas privadas Codelco tiene mucho más contenido nacional en su cadena productiva digamos que las empresas privadas que son más extractivas entonces me parece a mí que hay un modelo que es digamos realmente digamos maximizar lo que se puede hacer con los propios recursos naturales en términos productivos y tecnológicos pero también apostarle a nuevas cosas que no son no necesariamente manufactureras también puede ser en servicios ¿no? y ahí hay muchas cosas muy interesantes en servicios con contenido tecnológico ustedes por ejemplo en Chile tienen una por ejemplo tienen un sector financiero el mejor de América Latina tienen un ambiente de negocios como se dice bastante bien desarrollado digamos la idea por ejemplo de tener una una mayor cantidad de empresas que utilicen a Chile como centro de negocios es una buena es un sector de servicios en mi país por ejemplo un caso muy interesante es el sector de salud que nosotros la verdad por la cercanía a Estados Unidos podemos explotar mucho más la posibilidad de utilizar a Colombia como centro de producción de servicios de salud en los cuales tenemos servicios de primera calidad a costos que son una fracción de los costos de Estados Unidos entonces uno uno puede desarrollar muchas industrias de servicios entonces quizá la apuesta del software de ustedes que digamos pero hay hay otros países que también están haciendo software Uruguay es un centro de software interesante un país pequeño de América Latina relativamente exitoso digamos entonces hay muchas industrias de servicios a las cuales hay que pasar entonces yo no soy manufacturero en otras palabras no creo que la estrategia sea manufactura manufactura es más manufactura no es desarrollo productivo esa es mi diferencia con los amigos de la CEPAL que preferirían que yo hablara de política industrial y no de política de desarrollo productivo pero yo creo que la CEPAL de los últimos 25 años a partir del documento de 1990 transformación productiva con equidad más bien ha tenido una visión de desarrollo productivo que es un poco más amplia que el mero desarrollo manufacturero entonces a mi no me si la desindustrialización estuviera acompañada con el desarrollo de todos esos otros sectores no me preocuparía tanto el problema es que no lo está y entonces en términos netos digamos la evidencia más dura es que está pasando con los indicadores de contenido tecnológico y en ese sentido no hay la menor duda de que estamos relativamente atrasados estamos muy atrasados en relación con Asia oriental y estamos en algunos y en la mayoría también muy atrasados en relación con los países desarrollados que explotan sus recursos o que dependen de sus recursos naturales aplausos 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 aplausos